Hay una licencia del 2006, hace ocho años. En ocho años las condiciones cambian. Y si hoy quisiera abrir un centro de trasplantes, créanme que son muy diferentes a las que se dieron hace ocho años. Son más estrictas, exigen más cosas. Y lo que se pretende por todas estas instancias federales es que todos los permisos que se dieron con anterioridad cumplan con todos los requisitos que se tienen actualmente. Mi compromiso es a partir de ahora. Y vamos a ver, no voy a recibir informes, vamos a ir a ver y revisar y cotejar personalmente toda la información que nos dan acerca de las condiciones del hospital. El día de mañana giramos las primeras instrucciones en persona para que se haga la primera sesión de trasplantes. Misma que yo voy a estar ahí, en esa sesión. Y en esa sesión se dice si el paciente está en condiciones, si ya está todo listo, si ya tiene todos sus estudios y si se puede llevar a cabo el trasplante. Una vez que el comité de trasplantes diga que sí se puede, ponemos fecha y lugar en donde se puede hacer la cirugía. Cuando el comité de trasplantes lo autorice. Si no lo autorice es porque hay algo que puede afectar la evolución del paciente. Y evitar nuevamente la cirugía de trasplantes. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.